El bandazo grande por la izquierda, la bola se va, se va, se va, y se fue. Hernández al home, su in línea. El mejor bandeador de Venezuela, no hay duda. Left field, down the line, Goddard, who stays there, that ball is out of hell. Viendo lanzadores de todas las categorías. La línea, y para una, y para un lado. Para la goma, le tira Banteo, la línea de distancia. Han matado sus amigos, la bola, se va, se va, y se ha adelantado el equipo. Un abrazo grande por la izquierda, la bola, se va, se va, se va, se va, se va. Un abrazo grande por la izquierda, la bola, se va, 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 se Gracias.